Repasar las vías de comunicación www.radiorrocha.com Nos podés escuchar a través de esa página Si no a AM1570 El teléfono para comunicarte con nosotros Me quedó medio de costado Vamos a acomodarnos mejor Es 427, gracias Emiliano 427-3360 El teléfono que tenemos acá en la Rocha El WhatsApp es 221-678-9929 La página en el Facebook, en la red social Es Abrazo de Gol En el Twitter es Arroba Abrazo de Gol LP Ahora sí, nos vamos a meter En lo que, bueno En algún momento, en algún programa Anticipamos que es la ya inminente Salida del entrenador de la selección argentina De Edgardo Bausa Estamos hablando Que bueno, sin... Sí, iba a aportar Más que inminente ya es Ya es, sí Bausa, a ver Ya es una confirmación Falta la, como se dice, la formalidad Claro Adquiere, bueno, formalidad en AFA Es raro que vaya de la mano Sí, no Pero... Sí, falta el cajón para ponerlo Y ya está Listo Bausa Bausa no es más A ver Bausa no es más el técnico argentino Ya eso es una certeza Que tengo Tendría que haber un golpe de timón Que se pare Chiquitapi Y diga Muchachos, acá mando yo Y Bausa Incluso ya se habla Que ya está el contrato en la mesa De Jorge Sampaoli A ver Una desprolijidad enorme Que la AFA ya nos tiene acostumbrados Nadie se va a asombrar Con la mancha más al tío No va a ser la primera vez Claro, exacto El tema es que ahora viene todo lo demás Se acuerdan de las viejas deudas Con Martino La deuda con Sabela La deuda ahora que va a haber con Bausa Son 100 millones de pesos La AFA está en condiciones de pagar eso Para mí no A ver, uno dice Son 9 millones y pico de dólares Para la AFA no es nada No, muchachos La AFA está fundida No es joda No se jode con la AFA No, más vale Pero bueno Aprovecho y digo que nos ven A través de la cámara web Así que bueno Ven cómo gesticulamos Y lo vieron ahí A Pablo Costa desaparecido ¿Qué te pasó en un momento? No, tenía que ir al baño No, está bien En Mirta Algram se levantaron ¿Por qué no me voy a levantar yo? Bueno Sí, iba a aportar 3 millones Le deben A Pautazo A Coria Y a Markovic Así que andá haciendo la cuenta Y tenemos Vamos a estar promocionándonos No sé si ahora No sé si ahora O en breve La encuesta en Twitter Que la pregunta va a ser ¿Tiene aptitud el Chiqui Tapia Para manejar la AFA? De Tapia estamos hablando El presidente justamente De esta asociación Del fútbol argentino ¿Qué opinan? Abro de paso El debate ¿Tiene aptitud como para manejar Esta AFA? Yo creo que sí Yo creo que sí A ver Creo que sí Porque tiene al lado de él A dos potencias Como son Una de las potencias Es el señor Presidente de Independiente Hugo Moyano Y del otro lado Tiene a un gran presidente Como es Daniel Angelisi A ver Angelisi tiene Prácticamente No sé si Mano a mano Con Macri Así que Macri que en la inauguración Del predio de Seiza De Boca Bueno Le dijo Frente al micrófono Le dijo a Chiqui Tapia Bueno A ver qué pasa con la AFA Vamos porque El fútbol Nos interesa A los argentinos Es lo que le dijo ¿No? Después Bueno Pero por eso Te estoy diciendo Es la mano derecha Vamos a hacer Obvio Digamos lo que es Es la mano derecha O sea Macri dice A Y se hace A Para mí El que maneja No es Tapia Es Angelisi Pero bueno Bueno Sí Coincido 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 con Pablo A ver Tapia es un A ver Es muy difícil hablar De poderes Con tanta Con tanta solvencia Cuando uno No sabe bien Cómo es el fato Adentro Cómo se cocina El pavo Vamos a decirlo así El tema La lógica Se sabe Que Macri Es un tipo Salido del fútbol Es un tipo Que le interesa El fútbol Porque el que piensa Hoy en día Que Macri Está interesado En otra cosa No Macri le interesa Mucho el fútbol Sabe el poder Del fútbol Claro Incluso Macri en su campaña Dijo que no iba a Saler el fútbol Para campañas políticas Y lo único Que se ve En propaganda De cómo trabajan Que me parece perfecto No está mal No está mal Cuando lo hacía Alquinerismo No está mal Si lo hacía El fútbol Es una herramienta Política Por excelencia Imaginate la dictadura Angelisi Claro Angelisi Tiene el teléfono Personal de Macri No es que habla Con el secretario Con Juliana Aguada Con Antonia Angelisi Llama a Macri Macri lo atiende Porque Angelisi No es un gordo Boludo Que se come las heces Angelisi Es el jefe De los casinos De la ciudad De Buenos Aires No subestivemos Angelisi No, obvio Acá se lo ha criticado El cuadro De todos nosotros Lo hemos criticado Pero Angelisi No es ningún boludo Lo hemos criticado Por las promesas Futbolísticas Claro Futbolísticamente Angelisi Es un tipo Que le falta Un tipo que hasta ahora Se ha sabido rodear Nuevamente Se ha sabido rodear bien En lo que es su gestión Económica Por lo menos Hablé hace un minuto Dos minutos De un déficit De un déficit No, perdón De un superávit De 120 millones de dólares En el fútbol argentino Eso es una bestialidad Porque nadie llega Ni a 30 millones En el superávit Ahora Con Tapia En AFA Yo no sé Si por ejemplo Verón Estará muy contento No sé Gonzá Qué manejar Sí, Verón No es boludo Pese a que no subió El escenario El otro día Banca Nueva gestión De Chip Y Chicapea Y Angelisi Y compañía Sí, le van a dar Un puesto Además Sí, de secretario De selecciones Ah, de selecciones ¿Ese puesto de quién es? Ahora Marcelo Tinelli Ah, pa ¿Qué pasa? Igual Marcelo Tú vas a agarrar también Otro puesto Sí, muchachos No podés espantar a Tinelli A ver dónde la AFA Por supuesto No, van a seguir estando Los mismos Van a reacomodar Lo que yo pienso Con esta gente Que llega A Diamante Es que El cambio en realidad No existe No cambia nada Siguen siendo Bueno, no sé Nos quejábamos de Brondona O de la gente Que lo acompañaba Y que siempre eran los mismos Y que nunca había un cambio Y bueno No nos creamos Que esto es un cambio Porque es una pantalla La gente que está Es la que siempre estuvo ¿Te puedo contar una cosa? Es la misma gente Sí, ahí voy Es la misma gente Que nos metió En esta situación En la que estamos En este fútbol argentino Así que no sé Cuántas esperanzas Me genera a mí Por lo menos En lo personal De que nos saquen Porque son los que nos metieron Y son los que les interesa más Su propio bolsillo Que el fútbol Para los argentinos Sí, ahora Hubo una reunión Va, va a haber una reunión Entre Marcelo Guattinelli Y Diego Armando Maradona Un café de por medio Sí, Maradona está hablando demasiado Yo lo banco Pará, pará Pará Para que termine Para que termine la información Sí La información es que Marcelo Guattinelli Y el Chiquitapia Le van a dar Un Un poder O algo En la AFA Para que Diego Armando Este también A Diego No estoy muy de acuerdo Lo único que le pueden dar A Diego Es un cargo honorífico Porque seamos sinceros Hoy no está Es el jugador más grande de la historia Y el que más alegría nos ha dado Yo no lo veo en condiciones hoy Lo quiero muchísimo sin conocerlo Es uno de mis ídolos Pero sabemos que intelectualmente Hoy en día Maradona no puede ocupar ningún cargo El más grande de todos Sin duda Más que un cargo honorífico De decir Bueno Ahí está Él es Diego Más que eso No le pueden dar Para tenerlo contento Por ahí Más que Bueno Yo lo que tengo Es que le van a dar Un cargo honorífico O un cargo Adentro de la AFA Y vos sabés que adentro La AFA no me sorprende nada Y que le den al Diego Algo Adentro de la AFA Vos sabés que siempre Trae problemas Obvio Sí Sí Pero es para tenerlo contento Mientras al Diego Lo tengas contento Me manda un amigo Un mensaje Una barbaridad Hoy en día Le dio una selección Y así le fue Sí Sí Puso Otamendi de cuatro No hay que olvidarse Y lo llevó a Garce 6 a 1 en Boli Y a cuatro Un chamuyo Sí A ver La torta de AFA Siempre es grande No hay que No hay Todos quieren un pedazo De la torta Y más que ahora Se reparte más fácil Porque no está El pastelero Se murió ¿Entendés? Claro Pero son los mismos A ver El cuadro de Grondona ¿Cómo desarraigás El grondonismo Después de 40 años Un poquito menos Después de tantos años ¿Cómo lo desarraigás? Todos tienen La doctrina grondonista Todos tuvieron Algo de Don Julio No quiero decir Todos mamaron Algo de Don Julio Algunos seguramente Tuvo que hacerlo Pero Todos tuvieron Algo de Don Julio Todos recibieron Alguna 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 enseñanza Sí Una apretada Aprendieron A apretar Como apretaba Don Julio A ver No es joder Imagino Dos golpes de puerta De Don Julio Listo Ya está ¿Cuántos? Dos Si le hacías dar Más de uno Te hacía matar Te mataba al descenso Preguntan a Pasarela A ver Muchachos No hay que olvidarse Andá a preguntarle a Independiente A Cantero Que se decía Cantero era Cantero Javier Cantero Yo voy a pelear Contra la barra Si le dijo Está bien Muy bien Muy bien Javier Con el primer partido Compraron De drogué Con gol de Favro A ver Me acuerda Le hizo el gol Ahora Yo pregunto Porque La Supercopa La Supercopa La Superliga Esta Que se iba a hacer No se va a hacer Ya está aprobada La Superliga Ya está aprobada Después de Junio Tienen que descender 8 Pablo No 8 Y yo hago una pregunta ¿Cuándo se va a votar Al Presidente? Porque estaba ¿El Presidente de la Superliga? Sí El Presidente de la Superliga Va a ser Marcelo Hugo Bueno Pero hay que votarlo No Sí Va a ser una formalidad Perdón A Tapia A Tapia salió 40 a 4 ¿Puede ser? Algo así ¿Otra formalidad? Claro Es lo que dice Modo formalidad Está bien Sí Al pedo Pero había que votar Está bien Bueno Sí También fue el 38-38 O 37-37 Eso fue un bochador 38-38 ¿Sabes qué fue el tramposo del 38-38? No Marcelo Tineri Pero Tineri Todos echaban la culpa A Luis Segura Que seguimos lo mismo Y bueno A mí me dijeron De una fuente Que yo Le confe Sí No Pero de una fuente De una fuente Que si me dice Que yo mañana Me llamo Margarita Stolvice Me ve con una peluca rubia Porque le creo Está perfecto Que el que metió la mano El que hizo meter la mano Fue Tineri Incluso mandó a apretar Marcelo Octave A apretar también Al presidente de comunicaciones En el baño El presidente de comunicaciones Se fue Sin votar Apareció en la casa Sí A mí me parece que Sí Es más de lo mismo Como dijo Comparto mucho con Joaco Lo que dijiste hace un rato De Es formalismo Pero la gente Sigue siendo más o menos La misma Sí Son los que nos metieron hasta acá Y son los que nos van a seguir Teniendo acá Pero bueno Creo que el debate No No va para mucho más Me parece que muere ahí ¿No? No Al menos en lo político Por lo menos En lo político Se puede discutir El tema del entrenador Ya ven un montón de interrogantes En las cuales se puede estar O no de acuerdo ¿Te parece si lo dejamos Para la segunda etapa? Dale Uno de los interrogantes Para la segunda Puede ser si Era conveniente Sacar un técnico Cuatro fechas Antes de clasificar Después lo desarrollamos El próximo bloque ¿El A qué? ¿De clasificar O de que termine el campeonato? Bueno El próximo ¿No se lo clasificamos? No saben de humo No Hay que esperar Pará Hay que esperar No hay que Pará Pablo El próximo bloque Lo debatimos Seguimos en el aire De abrazo de voz Una pausa larga Una pausa larga Como chistes de tartamudo Sí, es áspero el chiste Es esperado Pero sí Seguimos en la AM Rocha 1570 Repasamos las vías de comunicación Ya nos metemos en el tema Ya nos metemos en el tema Bausa Que va a dar que hablar Y ya dio que hablar Pero bueno Si querés comunicarte Con nosotros Lo podés hacer A través del 427 3360 Tenés también La opción Del whatsapp En 221 678 9929 Recordá Que nos podés Escuchar Y ver a través De la cámara web Por la página www.radiorrocha.com El facebook Del programa es Abrazo de Gol Y el twitter Del programa es Arroba Abrazo de Gol LP ¿Le pasó algo? ¿Qué estaba haciendo? No, estoy cantando Ah, buenísimo Bueno Y lo que pasa Me pusieron capanga Y Está bien Bueno Seguimos Entonces El tema Bausa Nosotros anticipamos En un programa Manejábamos La información No me quiero Agrandar Ni mucho menos Pero Antes que Muchos medios Acá Yo lo dije Antes que muchos medios Teníamos la primicia En la apertura Antes del lunes pasado Sí Que Antes que muchos medios Que ahora se la dan Yo tenía la primicia No digo que no fue La primicia nuestra No, no No voy a Pero Mucho Que grandes radios De acá de La Plata Y grandes radios De Buenos Aires Acá se dijo Pero no manejábamos Teníamos Sí Sí Así que bueno ¿Puedo tirar Una pregunta Sí Acá Y a la gente Si nos quiere llamar ¿Por qué no? Si están de acuerdo O no Con Con la despedida De Bausa Totalmente Bueno ¿A qué teléfono Lo pueden hacer? Aprovechamos 427 427 3360 678 9929 El WhatsApp 0-2-2-1 Con el 0-2-2-1 Fundamental Sí, ¿sabés por qué? No solo por los rendimientos Porque los jugadores No lo quieren Y hoy desgraciadamente En la selección Van a los jugadores Voy a decir algo que La almohada La almohada La sábana Vamos ¿No? Conza Me leyó Raro que no me comentó Yo no salgo de la escuela Y a ver Lejos A ver Muchos que me conocen acá Saben que soy de Boca de Ley Pero yo estoy muy identificado Con la escuela Que nació de estudiantes de La Plata Que también Boca Boca se basó un poco En la escuela Bueno, Bilardo De su bendiga Fue técnico y jugador de Boca Fue campeón con Boca Sí No le fue también Como estudiante Como técnico Pero le fue bien Pero descubrió Un par de neles, ¿no? Después llegó Bilardo A Bilardo En la cancha de Boca Se lo respeta Se lo aplaude Sí Yo dije que hoy en día El único Perdón de acá Mi amigo Nicolás El único tipo Que hoy puede agarrar Que puede agarrar La selección argentina Es Marcelo Bielsa Con un dolor profundo La cara de la operadora Es indescriptible En este momento Y verán que decirlo Para mí Es Como ponerme Cierto trapo Blanco y rojo Sí Perdón Tenemos yerba roja y negra No podemos decir la marca Pero bueno Que es justo, ¿no? No podemos decir la marca Porque nos matan Pero Porque peor que en el 2002 No le va a ir a Bielsa En la selección Sí Y es el único tipo Que no va a transar Con los amigos de Messi Porque tiene su Su carácter Todos sabemos cómo es Que aburre en las conferencias De prensa Es un sognífero Que es un técnico Que nunca ha demostrado Ser el gran técnico Que hoy todos dicen Pero yo hoy creo Que es el técnico Para la selección argentina Hoy en el Lille 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 Leonardo Estaba el Toto de Lorenzo Antes Y Carlos Bianchi No, pero yo hablo de escuela Vos está equivocado No No El Toto de Lorenzo De la escuela de su velía El Toto de Lorenzo Fue El Toto de Lorenzo De la escuela de su velía Disculpame ¿Y Carlos? Bianchi no Bianchi Excelente Pero bueno Voy a empezar a hablar de Boca Yo he visto jugar En los equipos de Bianchi Los he visto jugar horribles Y ganaban 1 a 0 La escuela de su velía Abarca El 80% De los técnicos Sí Igual que la escuela de menor Tío, ojo Pará No voy a decir A César Luis Por favor No, no Yo hago una pregunta Pregunte Y Simeone ¿Y Y la idea de Gallardo ¿Se murió? No Pero Gallardo Hasta diciembre No se va a ir de arriba Esto ya está Confirmado No sé qué maneja Juaco ¿No? No sé qué tenés No sé Yo habría que esperar A que lo ofrezca en la selección Pero ¿Y si se la ofrecen? Hay un contrato Hay un contrato Pero si Gallardo Si Gallardo Dejá que La fase de Copa Libertadores Y la segunda mitad de año Tiene para jugar la Copa Libertadores Aunque lo ofrezcan en la selección O lo ofrezcan cualquier cosa Va a ser muy importante Estos seis Estos meses que quedan Para ver si Gallardo Clasifica los octavos en la Copa Claro ¿Y si se la ofrecen? Es que va a haber un ofrecimiento a Gallardo Seguramente ¿Y vos pensás que va a decir que no? Yo pienso que si Gallardo Pasa a la Copa Libertadores Pasa a la fase del grupo Se va a quedar a terminarla Claro Te acaba de responder recién ¿Y Simeone? No Si Simeone Estando Messi No va a agarrar No va a agarrar No va a agarrar Pasar esto Batistuta Último campeón de América Un goleador Una vergüenza En un vestuario Todavía hay gente Hay gente que Mitad de jugadores distraídos Es Batistuta No sé si la mitad No sé si la mitad Pero hubo Es lo que decían A ver Hay gente Camadas de gente Y no quiero ser Como hacían los viejos de antes Que los jóvenes de antes No sabían nada Pero hay pibes hoy Y también pibas Porque también voy a empezar A incluir a las mujeres Que saben bastante de fútbol Así que hay que empezar A incluirlas Que decían ¿Quién es Batistuta? Y tendrías que ver un poco Antes de hablar de fútbol Y creerte que sabes Tendrías que mirar videos De Batistuta Porque son las nuevas generaciones Que tienen de ídolo Que tienen como grandes equipos Al Manchester City Al PSG Equipos que tienen Un iceberg en el pecho Que son marketineros Vamos a decir la verdad Y dicen que Milan No es un gran equipo Y a mí me agarra cáncer En los oídos ¿Entendés? Que el Inter Te llená de bronca Te da bronca Te da mucha bronca Yo creo que lo de Batistuta Es una vergüenza Yo es lo que creo Pero más bien Por favor Son una vergüenza en sí Es una vergüenza No darle bola a Batistuta Un emblema Es un símbolo de la selección Campeón como en Argentina No sé si fue la mitad O un cuarto Claramente ¿Cómo Nicolás? Perdón No puede caminar hoy Por todo lo que dejó para el fútbol Claramente Tiene los tobillos destrozados Porque dejó todo Yo voy con un tratamiento Batistuta Incluso está volviendo a jugar al Babi Fútbol Él mismo lo dijo Lo escuché Ahora ¿Puedo decir algo? Pero esperá Que quiero redondear No me importa Si fue la mitad Un cuarto Dos jugadores Tres Es Batistuta hermano Quiero aclarar que Messi Dejate de echar las Dejate de echar las Dejate de echar la bola Claro ¿Cómo no vas a saludar a Batistuta? Dejate de A mí Yo lo estudié Se lo comentaba a un amigo Lo que yo sigo Esto es impresentable No Perdedores Porque son perdedores Son perdedores Pero son perdedores ¿Cómo no? Me decían No, no saben peor Y ya fue No importa si no saludaron a Batistuta ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? No importa Tu amigo que se vaya también Con los que se tienen que ir De la selección Y que se vayan todos Ganaron dos Copa de América Fue Y gobernó de Estúrico Hasta que superó Leo Messi ¿Cómo no los podés saludar? O sea, decir Bueno, hola Hola Gaby ¿Todo bien? Ayer Ayer escuchaba En un programa No tienen que volver más A la selección Porque no saben Dónde están parados Ayer Ayer escuchaba En un programa Que decían Que varios De los jugadores Del 86 Varios no fueron Técnicos De la selección Qué raro Que no se habló también Pero bueno, pará Pará, pará Vamos a partir de la base Ser campeón del mundo Como jugador No siempre te da Lo que necesitas Para ser técnico Ser técnico De la selección argentina Es muy difícil Incluso por la misma historia Que ellos hicieron ¿Qué le pasó al Diego? ¿Qué le pasó al Checho Batista? Porque hay que discutir A Checho Batista Como histórico de la selección Es un tarago mental Porque el Checho Vio un 5 De la San Madre Y Pero como técnico Fue un fiasco Yo nunca vi jugar Ni la de Bausa Jugaba tan mal Como la de Batista Y a ver Si querés hablar De convocar por obligación Batista lo convocó Por obligación a Tevez Porque era jugador del pueblo Tevez jugó horrible Esa Copa América Sí, hay técnico Hay jugadores Del 86 Como Urruchaga Por ejemplo Que tampoco es un gran técnico Es un buen técnico Mediocre ¿Qué otro jugador hay? Tata Brown Buen formador Sí, buen formador Tata Brown También está Bueno, alguna vez Ruggeri también dirigió Ruggeri Esa camada de jugadores La mayoría No han sido buenos técnicos Digo, se retiraron del fútbol Ni no han Podía ser Bueno, Pumpido Para que me esté acordando Nery Pumpido Es otro Ganó una Copa Ganó una Copa Libertadores Para ganar una Copa Libertadores Es verdad Con Olimpia Con Olimpia Elijo un buen técnico Yo no digo que todo Yo iba a decir Yo iba a decir Porque sigo con lo de Bilardo Sí ¿Vos crees que Bilardo Siendo técnico A mí me preguntás Sí ¿Bilardo siendo técnico A muchos de estos jugadores No los saca? Sí, pero donde pierde un partido Sí Lo que pasa es que Bilardo No sé si va a aguantar Porque está grande, Pablo Bilardo Si la agarra Se va a quemar Es el grupo de jugadores Va a arriesgar Todo lo que ganó Y todo lo que significa En la selección Por eso no puede jugar Ya no está ese traje en Bilardo Que no dan No dan Todo el respeto Que le tengo al doctor No, no, ya no Espero que no Ponerlo como secretario Como estaba antes Un lugar que voy a decir Ayudante del técnico Vamos a acordarnos La defensa con Uruguay En las eliminatorias Previa a Sudáfrica 2010 Se la arma Bilardo A Maradona Muchachos ¿No se acuerdan? Se la arma Bilardo El equipo le armó Pero la defensa Gol de Volati Y él lo manda a Mario Claro Se la manda Gol se ha cogido a 19 Ese partido, amigo Estaba Schiavi, Palermo Volati no tiró un centro Argentina ¿Un centro? ¿Cuál es el partido? ¿Cómo fue el gol de Volati? De verdad Sí ¿Pelota parada? ¿No? Una cosa así De rebote De rebote Medio rebote Y yo otra pregunta Porque se está hablando De técnicos de afuera ¿Qué preguntón que estás hoy? Sí, tengo un preguntón No, se está hablando mucho También de los técnicos de afuera Tanto Guardiola No Al tercer partido Primero ¿Cómo le pagás el contrato Que va a cobrar P? Claro Vamos un caso Que Turner Fox Porque va a empezar A transmitir a Argentina Le pague el contrato Le pague el contrato A Guardiola Vamos un caso Que le pague el contrato Bueno, se está hablando O Guardiola O Mourinho No Al tercer partido Que un extranjero pierde En cancha de River En cancha de Boca No se juegue La hechada ya va a empezar A putear Y no se van Se van a bancar ¿Se bancaría en Guardiola O Mourinho? Toda la presión Del público argentino Que es el público A ver Más sanguinario Del fútbol A favor A favor Guardiola lo tuvo a Messi Guardiola lo tuvo a Macherano Sí, pero no tenés Allá viniste acá Acá tenés a Biglia Que no le hace un paso A un compañero Ni de casualidad Y sí Claro Le estás matando a la familia Rompás a Biglia Yo no sé La verdad No, no, no No aguantaría una presión Más el periodismo Bueno, el periodismo Sanguinario en todos lados Pero el público argentino No, no Se lo come vivo Para mí No, no, no Pero no tenemos No tenemos nombres Porque ya sabemos Que va a ser Julio Sampaoli Ténico de Selección ¿Juerzo o no? ¿Juerzo o no? ¿Juerzo o no? ¿Juerzo o no? Jorge Yo todavía No lo daría Como ya No, sí, sí, sí Sí, sí Sí, me parece que sí ¿Va a venir Guardiola? ¿Se va a quemar Guardiola? No, no No, no Olvídense No, no El técnico Yo espero un poquito No, no Si me viene No, no Yo a Sampaoli No lo quiero Bueno Eso es subjetivo tuyo Que no lo quieras Eso es subjetivo Está hablando con el presidente La rescisión de contrato Sampaoli ya tiene contrato En las manos de Argentina Ya se lo mandaron Cuando se reunió con Chiqui Tapia El Chiqui Tapia le fue a decir Jorge, nosotros te queremos Acá está el contrato El número está Obviamente el número está en blanco Sampaoli va a poner lo que quiere cobrar Que va a ser una exorbitante suma Seguramente Nadie viene gratis Porque eso es mentira Yo voy corriendo Sí, sí Eso sumo Corré calculando cuánto querés cobrar Y seguramente sea Sampaoli ¿Sabés cómo no podés llegar a ser Sampaoli? ¿Cómo? Porque a Sampaoli lo quiere la selección de Holanda Que está quedando Sampaoli Mundial Sí, claro Craif Craif, no No, Craif se murió No, yo voy a Sampaoli Que me llame No, no, no Perdón, perdón ¿Bangal? No, vos decís Marco Wambasten Ah, Marcos No decís Wambasten Bueno Tengo todos los nombres de esos raros Viste, son complicados Eh Sí La única forma que Sampaoli Es que, no sé Le ofrezcan una fortuna Pero imposible Sampaoli quiere dirigir a Argentina Aparte Y hay otro técnico Otro técnico Otro club más que lo quiere Un club chino No, qué sé yo No sé, estoy jodido ¿Qué club? Los chinos están como López No, no me acuerdo en este momento Pero sí Sí, los chinos FIFA le va a poner fair play Y se va a terminar esto Ajá Le va a poner fair play financiero también Porque no puede ser No, pero compran todo Ahora se van a todo el equipo A Rooney A Rooney le ofrecieron Le ofrecieron 150 millones de dólares Al Manchester Y ganar A Rooney le ofrecieron ganar Ya te voy a decir Eh 10 millones de euros Por mes No 120 millones de euros Por año ¿Cómo compite el mundo? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Por eso FIFA le va a poner fair play Pero A ver A mí me confirmaron Que Sampaoli va a ser El técnico de Argentina Tendría que pasar una Que Sampaoli Que Sampaoli se arrepiente Es lo único que impide Que Sampaoli Ni no impide la plata Porque incluso la plata Va a salir del bolsillo Del millón y medio de dólares Va a salir del bolsillo De Daniel Angelici La AFA no está en condiciones De pagar esa plata Obviamente Angelici Va a tener un beneficio No son todos tan samaritanos Pará No nos vamos a creer Que es generoso Qué bueno que es Daniel Y upi y upi no 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 vamos a ver Eh Ahora hablando de bolsillo Cuando terminó el partido De Barcelona Contra Sevilla Por la liga fue ¿no? Que ganó 3 a 0 el Barça Hasta luego gente Hasta el lunes que viene Me voy al dentista otra vez Vaya al dentista Pura suerte Hablando de bolsillo Decíamos El tema De la conferencia de prensa Va decíamos Mejor dicho Lo voy a decir ahora De San Pavoli Post partido Barcelona 3 Sevilla 0 Él hablaba de que Se lo está metiendo Un poquito a Messi En el bolsillo Hablaba de Los buen jugador que es Y demás Eso también Un poquito algo Te vaticina ¿no? ¿Me parece? Sí Por ahí estoy diciendo algo No Y si vas a ser técnico De la selección Más vale que te lleve bien Con Messi Sí No Más vale Además sabemos Que el grupo Que lo maneja él Por eso Más vale que te lleve bien Con Messi Si no Ni pases ni por la puerta Ni pases por la puerta Y lo que pasa es que Pasaría lo mismo Che me siento extraño Ahora que estoy Porque siempre tengo que Ahora me voy a acomodar Mejor Claro Para ver a la gente Que me va a acomodar Viste que Siempre estoy Tirando El bocadillo Así En medio de costado Ahora que estoy Bien Bien adelante Del micrófono Me escucho mejor Tome aire Y bueno Y Messi Si no te hace amigo de Messi En 10 días Te saca Como pasó con Bausa Sí Sí A Bausa tampoco Le ayudaron los resultados Vamos a decirlo ahora No Ni los resultados Ni el juego Ni sus declaraciones Me parece No Nunca encontró Una buena estrategia Para declarar Entre los medios Bausa Comenzamos que El batón no era El indicado Para dar este Fierro caliente El que se animó Sí Era el único barato Eso lo sabemos todos Ahora Salió un audio De Chiquetapia Hablando Sí Los audio están a full Últimamente En medio Sí Diciendo que Si no El audio de Joran De Ayeriz Si ahora está Sí No El audio decía Que él no lo había puesto Que lo había puesto La normalizadora La comisión normalizadora Y que él no tenía la culpa Dice No Pero eso era algo lógico Cuando asuma una nueva dirigencia Quería traer su Pasan los clubes Digo Cuando son presidentes de un club Y viene otro Generalmente trae a su técnico Sí 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 La selección también Es extraño Estar pensando En que Bausa agarró La selección argentina Porque era el único Que había a mano ¿No? Una selección tan prestigiosa Con los jugadores que tiene Sí Esto te habla también De que Muchas veces se cree Que los problemas De escritorio Los problemas administrativos Quedan afuera de la cancha Y evidentemente No quedan tan afuera de la cancha No Ahora Una selección como la argentina Que no la deja dirigir nadie Es insólito Ojo con la sub-20 La sub-17 Bueno ahí Más vale que empiecen a armar un proyecto Y que si No Yo digo Ojo Porque Los técnicos También están en En el vaivén Por eso Bueno Más vale que empiecen a armar un proyecto Y si San Paoli va a ser el técnico Muy a mi pesar Porque no es de mi Mayor agrado Mío tampoco Pero si va a ser San Paoli Que ponga a sus entrenadores En la sub-20 Y en la sub-17 Que sea un grupo de trabajo Y que trabajen en conjunto Las tres selecciones Que haya una línea Porque si no Vamos a estar Comprados Sub-17 Sub-20 Y si no Sería un viva de la Pepa Nuevamente Sí Sí pero ahí Como si Termina de confirmar Que Sebastián Benó Va a ser el secretario De selecciones Si él sabe De selección Sí Sabe de la bruja Mucho Seguramente va a querer Que tanto en la sub-15 No hay que dudar Sub-17 Ojo que capaz que entra a vestuario Y viste No le da bola Sí seguramente Y sé que es Pero viste Sí Viste No me sorprende Capaz que va a crespo Y tampoco Hay que ver Hay que ver Cómo Le va al Al sub-17 Bueno ya Ya fracasó Pero Ojo que no se rían Ni tienen agua al entrenador Viste Porque ya lo he visto Eso Sí Que se yo No sé No quiero Estoy siendo un poco irónico No pero es la verdad No pero es la verdad La sub-17 fracasó Porque no va a estar en el mundial Pero la sub-20 Hay que ver cómo neva El mundial Que se juega ahora en julio Además que la sub-17 Ya la tenés afuera Mirando el mundial Bueno está bien Bueno está bien Y la sub-20 Si no pasamos También afuera Ahí te quiero ver Y bueno Hay que barajar Y dar de nuevo O sea Pero ahora es un vivo a la pepa Y sí Pero es que en dos meses Querés que Argentina Es un vivo a la pepa Es que en dos meses ¿Crees que Argentina Saga campeón del mundo En el sub-20? Bueno Tiene que haber un proyecto largo Hay que ver hasta dónde llega Por eso Y si llega hasta la primera ronda Bueno ¿Qué se hizo? Mal esto, esto y lo otro Y hay que comenzar A barajar de nuevo Con el sifón Para mí Como cabeza visible Ya que no hay que Para mí Empezar todo otra vez A ver quién es el negocio En el sub-20 No creo No creo Ojalá tocó Madera No creo que le vaya mal Y se vuelva en primera rueda Porque tiene iguales No 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 Jugamos contra países Sí Brasen se quedó afuera Sí Pero tampoco Por algo el autor Martínez está jugando titular En Racing Sí Obvio Un buen muriador El chico Este chico que juega de 9 En la reserva de Boca No me acuerdo Torres Torres Chilo Torres Bueno Cacíbar El mismo Cacíbar Titio Rodríguez Titio Rodríguez Lucas Hay varios jugadores Lo que pasa es que el equipo de la sub-20 no es malo Tiene buenos jugadores Siempre ha tenido buenos jugadores argentinos Aunque sean jóvenes El tema es que si vos no tenés un proyecto No sabés cómo hacerlo jugar No sabés qué decirle Qué indicaciones darle para que salgan a la cancha Los pibes salen perdidos ¿Sabés cuál es el proyecto? ¿Sabés cuál es el proyecto? Que vuelva a Tocali o que vuelva a Pekerman Pero Pekerman no hay tantos Pekerman no quedó O Perot o Tocali ¿Quién te dice? Tiene que volver Y son tipos que a Argentina le hicieron miedo Sí, cómo que no Pero están en otra Qué sé yo Tampoco son imprescindibles El tema más importante es el proyecto más que las personas Qué sé yo Que haya una línea de trabajo definida, decidida Y si se fracasa en el primer intento Seguir intentando Claro, después si las figuritas cambian Mirá Alemania Sí, o mirá el Barcelona Barcelona nunca fue el club No siempre fue el club que es hoy en día Sería Veré